Hola a todos, posiblemente has escuchado que diciembre es el mes donde entre comillas YouTube paga más por las vistas o reproducciones que otros meses y esto es correcto para la gran mayoría, pero como siempre no todos van a tener la misma experiencia o beneficiarse de esto para comprender esto hay que saber que primero YouTube no es quien paga la monetización de los anuncios sino los anunciantes que crean los anuncios y los ponen en YouTube y que tú tengas más o menos éxito van a depender de cuántos anuncios aparezcan en tus vídeos como la frecuencia en que aparezcan porque debes tener presente que es normal que no siempre van a aparecer anuncios por cada reproducción de tus vídeos aunque tú estés monetizando, eso es completamente normal y con esto llegamos a diciembre, mes donde por lo general en todo el mundo hay mayor inversión publicitaria por las fiestas navideñas, es decir, hay más anunciantes interesados invirtiendo en sus anuncios tanto la gran empresa como el pequeño anunciante que nunca ha anunciado y que ve que este mes es propicio para promocionar su producto o servicio así que habrá mayor cantidad de anuncios en la plataforma que otros meses y como hay más anuncios también hay más competencia para situarlos en las mejores posiciones por lo cual también costará más esa puja y ahora, y como he mencionado en un principio a varios les va a ir muy bien mientras a otros, como en mi caso, será completamente normal y a otros inclusive sentirán que ganarán menos y esto es normal y en sí, que ganes menos o igual va a depender de varios factores uno de ellos que es muy importante es tu audiencia si la mayoría de tu audiencia y como ejemplo que ve tus videos es de un país que digamos, le ha pasado algo que preocupe a los que invierten en publicidad entonces ya no quieren invertir tanta publicidad por ende, habrá menos publicidad que les aparezca a tu audiencia con esto, menos anuncios que aparecen en tus videos y menos dinero de lo esperado como este, hay otros factores muy diferentes y que son varios y que pueden influir en todo eso por lo cual, no a todos les llega ese gran éxito que varios dicen en diciembre bueno, por último y desde ya lo menciono si diciembre es el mes donde hay más inversión publicitaria y por ende se gana más, entre comillas enero es lo contrario enero es el mes con menos inversión publicitaria inclusive, este fenómeno es tan conocido que el mismo YouTube ya lo ha mencionado y tenemos todo un video en el canal en específico por lo cual, no te asustes si es que en tu estadística pasas de diciembre a enero y veas un bajón tremendo en los ingresos es completamente normal y todos los años pasa aunque como siempre, no a todos les pasa de igual manera en todo esto, tranquilidad y éxitos gracias por ver el video y quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de súper gracias unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal si eres de Perú, un chapeo a mi QRR links en la descripción muchas gracias